De verdad, les pregunto, y a ver si la cantan, pero la cantarían ellos obviamente Por eso Pero van a esperar Va La Alejandra que la cante, baila También, no la puedes Se llama Aleluya No Se llama ¿Cómo se llama la alabanza que cantamos en el mundo? Aquí está Aquí está Hay papas, bensis Y son naturales, o sea, no son aquellas que vienen allá Este es 45, queme pólvora Ya sabía A la Ale le va a gustar esto Una bicha está tocando la batería Una niña Una mujer está tocando la batería Dice que ahorita no va a terminar de cantar esta Vamos a preguntarle ¿Qué está cantando? Dice la tarde Pero vente aquí ¿Ya dice quién está tocando la batería? No sé, pero así me acercó a la bicha Y para siempre Tú reinarás Gloria a Dios Este es el mensaje que transforma Estamos aquí Con el único propósito Decirle a la gente Que Jesucristo Es el Señor Únase con nosotros En alabanza Y en adoración Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Ella la va a cantar Ella la va a cantar Ella la va a cantar En pocos minutos La banda Escalmos Estará con nosotros Puede acompañarlo Ajá, cabal Este se llama Has aumentado Dice así Has aumentado Odio sus maravillas Enumerarlas No puedo Si yo anunciaré Y hablaré De ellas No hay tiempo Para terminar Has aumentado Odio sus maravillas Y ya no puedo Contarlas Misericordia De las días Tras días Tu canto En mi boca Estará Grande Grande son Tus obras Poderío Y magneza Tu beso De imperio Toda gloria Y contestar Grande es Tu dominio El universo Y en nuestra De tu poder Grande eres Tú Grande es Jesucristo Rey de reyes Y Señor de señores Has aumentado Odio sus maravillas Enumerarlas No puedo Si yo anunciaré Y hablaré De ellas No hay tiempo Para terminar Has aumentado Odio sus maravillas Y ya no puedo Contarlas Misericordia De las días Tres días Tu canto En mi boca Estará Grande son Tus obras Poderío Y magneza Tu beso De imperio Toda gloria Y contestar Grande es Tu dominio El universo Y en nuestra De tu poder Grande eres Grande son Tus obras Poderío Y magneza Tu beso De imperio Toda gloria Y contestar Grande es Tu dominio El universo Y el beso De tu poder Grande eres Tú Grande es Nuestro Dios Jesucristo Rey y Señor De nuestra vida Y es por eso Que hoy Venimos a declarar Que no hay nadie Con nuestro Dios Jesucristo Es el Rey de reyes Y Señor Y Señor De señores Bien como tú Bien como tú Jesús Bien como tú Bien como tú Ya pasó otra vez Jesús Bien como tú 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 Grandes son Tus obras Poderío Y majestad Tu beso De imperio Toda gloria Y contestar Grande es Tu dominio El universo Y el beso De tu poder Grande eres Grande son Tus obras Poderío Y majestad Tuyo Es todo Imperio Toda gloria Y majestad Grande es Tu dominio El universo Lleno Y sale Tu poder Grande eres Que como tú Que como tú Jesús Que como tú Que como tú Jesús Nos vamos a incendiados Bienvenidos a Lejapa Familia Esta es su casa Turista que viene Queremos decirle Que solo Jesucristo Salva Él es el Señor De Lejapa En pocos minutos La banda Escalvos Con un toque de Escalvo Va a estar Tocando Y exaltando El nombre Que es sobre todo Nombre Porque no hay otro Nombre bajo el cielo Dado a los hombres En quien podamos ser salvos El único que salva Es el Señor Jesús Escuchamos más Música Para el Señor Con inbox ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ah, ok Música Sí, cantaban la de aquí está Pero no la cantaron Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lleva ¿Quién? No cantaron La que siguieron No la cantaron Música Música ¿Quién? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Porque por lo menos Vaya, pero yo lo vi Desde otra Fulta de vista Porque digamos Yo por lo menos Que soy joven Y a mí regularmente Ese tipo de ritmo Me gusta El grab El ska Y para la música Que se toca Es bien loca Y es como de hacer De chongue Hasta se puede decir El ska es un ritmo El ska es un ritmo Entonces Son como No Son como canciones rebeldes Pero Ajá Son mucho de contra el sistema Pero de la Saca El ska es eso Es un sonido rebelde Contra el sistema Pero 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 ellos combinan eso Y a mí lo que más me llegó Fue cuando dijeron el nombre Porque la banda se llama Escalmos Ajá Que viene de la palabra Salmos Pero también combinado Con el ritmo Que ellos tocan Que es el ska Por eso se llama Escalmos Entonces Por lo menos Para los jóvenes Así como yo Que algún día Anduvimos en la calle Loqueando Y que nos guste Ese tipo de ritmo Quiera ser No es prácticamente Lo mismo Pero ya Desde una parte cristiana Ajá Y lo hace atractivo Pues para los jóvenes Vea Entonces Quiera si o no Fue a bandas así Están bien motivados Y la verdad Que Cuando estuvieron ahí Y todo Yo nunca me imaginé Que era una banda cristiana Eso, eso Yo no De hecho Al principio Yo creo que le dije Que iba a estar En la orquesta Ajá Porque es lo que esperamos De todo género Han agarrado También para eso Hay rancheras ¿Dónde más permiso? Cristianas Ajá Es por los gustos De la gente Para que después No digan Ah yo no Esa Porque allí No cantan De esta Por ejemplo Mi primo O sea Y no pedí mucho De mi abuela Ajá Ella estaba bonita ¿Usted que estuvo allá Nunca fue a una iglesia cristiana De Soul? ¿De Soul? No Esos que son como Más cánticos Pero como No sé Como decirlos Como Morena No, no No de ese tipo También Gospel Ajá Gospel No, no Aquí sí me gustaría Una de esas Miren Por ejemplo Mi primo Son como coros Todo Ajá Pero que Que es coro Y si es bien cristiano Y bien religioso Pero es Que suena bastante bien Y la gente se levanta A lavar Pero bailando Y todo Sí, sí En los grupos De los jóvenes Así hacen ¿Cómo? O sea Como así Y los jóvenes Bailan Y todo Y así Pero es alegre Mi primo En los campamentos También Sí Mi primo Son hijos de Pasarba Mi tía es pastora Y ellos prácticamente Solo usa música Que escuchan No, bailan así Solo, solo de esas Es bien agradable Por ejemplo Mi primo Que la música Cristiana es bonita La verdad Me escuchan Sí, sí, sí Ya estamos terminando El tema Para que entre vos Vaya Dije yo Si la música Cristiana es bonita Dale Ellos hombres Nada espacial Miren Está bien grabado Ajá Dale Lo que iba a decir Lo que iba a decir Que la barra Mi primo El nieto de mi abuela Que vive ahí con nosotros El grupo musical Que él tiene Solamente digamos Que música Solo así tocan Cuando van a campañas Y cosas así Y tocan bien bonito O sea El grupo Solamente está así Todavía está formado Si todavía Ellos salen así A eventos A tocar afuera Viejo Porque nunca Yo lo que sé Que todos los que van De azul Van a agarrar Van a agarrar Juego Allena Es cierto Porque esa fuerza No importa Miren Ahora quienes van a hacer Las bolas de fuego Son estos La chipiño Tiene la cabeza Fuego Es que Ya aparece Ya aparece Por el fuego Tu cabeza Que me lo dice Que tiene el gran farol No entendiste Por qué A pesar de que Por la frente Va Y al color De pelo Mamá Sí Ay chiquilín Y no Mira A ver si Padece Por la cabeza De fuego Por caliente A la Chiquilín Le digo Porque no Escucha Dame Es por Por la Y hablar Amar Y hablar Y hablar Y hablar Por la Canción Por la Por la Aleria Hija No A ver si No 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 y con las bolas de fuego y tener alas y vamos a ir con las bolas de fuego bolas de fuego el teléfono porque nuevo